Hoy es Día de la Madre, un día en el que conmemoramos no solamente a quienes son fundamento de la sociedad. El trabajo de la madre es tan intenso porque es un trabajo que aparte de formar, da amor. Te da la autoestima de tener éxito, de educarte, de saber, de ser, de buscar cada día una vida mejor. Eso es lo que hacen las madres por nosotros. Hoy es el Día de la Madre, es un día para honrar a las mujeres de nuestro distrito, de la ciudad, del país, del mundo en general. Quienes no tenemos más a nuestra madre pasaremos seguramente un domingo con nostalgia, pero también con unos recuerdos que nos llevarán a momentos y a lugares muy felices de nuestra existencia. La madre va con nosotros siempre, desde que nacemos y estamos en sus brazos por primera vez, hasta el día que nos vamos, con su recuerdo en el alma, en el corazón. Quiero desearles a todas las madres de San Isidro mucho éxito en la crianza de sus hijos. De ustedes, de sus esposos también, depende el ciudadano del mañana, en nuestro distrito, en la ciudad, en el país. Está en sus manos que el Perú sea un país más unido, con menos polarización, menos crispación que la que estamos viviendo en estos días. Que podamos aspirar a ser una nación, donde podamos mirarnos entre hermanos y reconocer nuestras diferencias. Pero saber que tenemos un proyecto en común, que es el Perú. Aquí en San Isidro lo sabemos. Tenemos el proyecto, queridas madres, de conservar los valores cívicos y morales de nuestro distrito. Yo quiero hoy abrazarlas simbólicamente a todas y desearles un muy feliz día. Porque lo merecen y porque un día como hoy hay que festejarlo también en San Isidro.